en el cine, en diferentes áreas y empiezan a ofrecerles la posibilidad de crear líneas de ropa, de perfumes o algo que genere mucho dinero. Pero, ¿y qué de la misma persona que utiliza? Hay muchos casos donde se han visto reality shows en el mundo entero de diseñadores, diseñadoras, de crear la posibilidad de abrir un abanico de opciones en el momento de vestir. Pero la diseñadora más joven del mundo es nada más y nada menos que una niña de 10 años. Sí, 10 años, porque calculo que ella dice, yo puedo diseñar lo que yo quiero utilizar. Veamos un poco y conozcamos a América Valdés. Ella es la niña de 10 años, diseñadora, que ya está paseando su opción de moda por el mundo entero. A ver, algunas entrevistas que tuvo en varios medios internacionales. Ella es América Valdés. Al derecho y al revés, la moda a ella le apasiona. Tenerla aquí me emociona porque es América Valdés. América Valdés tiene apenas 10 años y ella es la diseñadora de la niña de ropa infantil, Cus Cus Kids, que comienza su aventura comercial en Miami y que busca transmitir los gustos de las pequeñas. Bueno, América Valdés es su nombre. Ropa funky para niñas divertidas. Yo, al tiempo de darle la bienvenida y antes de presentarla, porque está en contacto con nosotros, le quiero confesar algo. América, buenos días, bienvenida. Bienvenida a Levántate Bolivia, un placer tenerte desde este programa. Y te voy a confesar algo. Mi hijo, que tiene 7 años, de verdad se queja también un poco del tema del vestuario, porque dice, no hay algo que a mí me gusta, hay ropa que a los grandes les gusta. Y será el mismo ejemplo. América, bienvenida al programa, un placer tenerte. Bienvenida nuevamente. La tenemos, América. Hola, América. Bueno, ahí estamos viendo parte de los diseños que ella ya ha lucido, que ella ya ha presentado, porque ella define su propuesta de moda como ropa funky para niñas divertidas. América, buenos días, bienvenida al programa Levántate Bolivia. Bueno, a ver, ¿cómo nace aquello? 10 años de vida y tú ya diseñas tu propio vestuario, y no solo para ti, sino para muchas niñas en el mundo entero. Sí. Bueno, ¿cómo nace esto, América? Bueno, pues, empecé con una inspiración de una diseñadora que se llama Dayami. Dayami Sánchez. Sí. Ella diseñaba así ropa que es similar a lo que yo diseño. Ok. Y yo siempre iba a su casa así, y ella siempre me tenía así algo. Y bueno, mi mamá le dijo, bueno, si eres tan buena haciendo ropa así para niñas, que queda tan bonita, ¿por qué no hacemos? Y empezamos y yo me junté con ella para hacerlo, y ella nos ayuda y nos hizo los primeros prototipos de la temporada. A ver, América, ¿dónde naciste tú? ¿En Estados Unidos? No, yo nací en España, en Madrid. En España. Bueno, la historia tuya y el árbol genealógico, el origen, pasa por Chile, por España, por Cuba, y ahora radicando en Estados Unidos. Entonces, eres el resumen de muchos lugares lindos, de muchas opciones, de mucha creación, y ahora plasmado en tu trabajo en Cuscus Kids. Sí. Bueno, a ver, ayúdame, América, y muéstrame algunos bocetos de cómo es que trabajas tú, qué es lo que no te gusta, qué no te gustaba de la ropa antes de tus diseños. Bueno, pues, la ropa era todo lo mismo, no me parecía muy interesante lo que hacían. Me parecía que se iban pareciendo la ropa de las niñas a la ropa de las madres. Y me parecía muy aburrido esto. A ver, ahora muéstrame algo de lo que a ti te gusta. ¿Cómo defines ropa funky para niñas divertidas? A ver, muéstrame un boceto, por favor, América. Bueno, a mí me parece que si es colorida, si es cómoda, porque no me parece divertido que estés en una ropa que te parezca bonita y que no estés cómoda. Me gusta que estés cómoda. Sí. Me gusta que sea colorida. Mira, tengo aquí unos diseños. A ver, muéstrame tus diseños. A ver, eso es más divertido. Dice, dos capas de tela. No le vamos a copiar a América, por favor. Ese es un diseño que está pronto a salir y seguramente la gente a través del Internet va a poder encontrar este catálogo. ¿A qué países llega tu oferta de ropa a América? Bueno, hemos estado, nos han pedido cosas por el Internet de muchas partes. Nos han pedido de China, de Canadá y de España. Nos han pedido. ¿Cuántos diseños llevas ya en tu catálogo, América? Ya llevamos muchos. No creo que los haya contado, pero sí, llevamos muchos. A ver, ¿cómo fue la reacción de la familia, de mamá, básicamente, cuando tú, seguramente iban al supermercado, iban a la tienda, iban a los malls, y tú decías, no me gusta, no me gusta, quiero esto, quiero... ¿Cómo fue la reacción cuando tú decidiste diseñar tu propia ropa, tu propia línea? No sé. No, reaccionaron bien. Muy excitante, creo. Te apoyaron mucho, porque tú vienes de una actriz, mamá es una actriz española, Paulina Galvez, y además tu papá también es un actor de escenario, un actor comediante, Alexis Valdés. Entonces, eres una persona que está mucho en tema de escenarios, así que lo habrán tomado como apoyemos ahora a América Valdés para que haga lo suyo. Sí, sí, yo creo que se lo tomaron así. Bueno, ¿tú eres hija única, América? Sí. ¿O tienes hermanos? No, yo tengo un hermano. ¿Un hermano mayor? Menor. Ah, menor. Entonces, tú llevas la batuta acá con 10 años. Bueno, América, ¿cuándo vamos a verte ya con una colección completa en pasarelas? Pero por demás, en Estados Unidos hay mucho desfile, pero queremos ya escuchar alguna posibilidad de conocer y ver al mundo entero un desfile, la colección única de América Valdés. ¿Cuándo se producirá? ¿Cuándo se producirá aquello? Este año, yo creo. Bueno, este año, América. Bueno, no te quitamos más tiempo porque tú ya tienes ir al colegio, nos decías que tienes clases, así que, América, felicidades por ese diseño. Y te decía al inicio, yo tengo un hijo de 7 años que se viene quejando de algo similar. No le encuentra a la ropa que ve en las tiendas divertida y dice, no me parece muy divertido. Así que creo que tiene algo también de lo que tú sentías desde que empezaste a diseñar. América, felicidades y en Bolivia esperamos tener muy pronto la línea Cus Cus Kit. Gracias. Bueno, por favor, para cerrar América esta entrevista, háblale a las niñas de tu edad, niñas de 10 años, que de pronto sueñan acá en el país, acá en Bolivia, con diseñar su propia ropa. Diles algo. Bueno, a mí me parece muy bien que diseñen su propia ropa y si les parece interesante mi ropa, pues pueden comprarlo en mi página web en cuscuskid.com y lo mandamos a cualquier parte del mundo. Así que no se preocupen y bueno, pues diseñen ustedes mismas así que se hagan su... Que yo antes me cortaba las camisetas y me hacía aquí un nudo y todo, háganse lo que quieran porque es más bonito que ustedes tengan sus propias ideas que copian las de las otras personas. Seguro que sí. Estuvimos conversando con América Valdés, la diseñadora más joven del mundo, así la han catalogado, porque con 10 años ya tiene su propia línea. Ahí la tuvimos acá en Levántate Bolivia. Tenemos más, señor Pérez. Pero será luego de la pausa, qué linda nota, conocer a América, una niña de 10 años. Pero de cortar tu ropa, por ejemplo, decías, o te ponían con... yo me acuerdo, me ponían un saquito con un escudo acá, no me gustaba. Y tipo decía, no quiero. Pero de verdad, qué lindo, qué lindo. La diseñadora más joven del mundo estuvo en Levántate Bolivia, nos mostró sus bocetos, sus diseños, así que ha sido para nosotros un placer haberla conocido a ella. Y al parecer Martín también creo que va a tener un talento por ahí con el pequeño. No, no, voy a contactar a mi hijo con América para que él le explique cómo podría ser la próxima colección. Muy bien. Amigos, rápidamente una pausa y ya volvemos con más belleza en el Levántate Bolivia. Sí, señor, porque la belleza del carnaval estará con nosotros enseguida en el programa. No se muevan por favor. Tenemos la invitación para que siga con nosotros. Continuamos en breve con más Levántate Bolivia. Levántate Bolivia. Levántate Bolivia. Gracias. Gracias.